No importa donde nos encontremos los mexicanos Por ejemplo aquí en el centro de Los Ángeles Siempre nos gusta comprar bueno, bonito y barato Vamos a ver uno de los lugares favoritos de nosotros los mexicanos Los famosos callejones de downtown Los Ángeles 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 ¡Gracias! 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 Bueno, esa fue una pequeña parte de los mentados callejones aquí en el centro de Los Ángeles. Ahí es donde empecé. Y por acá termine. Un lugar donde nos gusta venir a comprar a los mexicanos. Porque conseguimos bueno, bonito y barato. Es un lugar como en México. Un mercado, un tianguis, una pulga o muchos nombres que puede tener. Bueno, estos fueron los callejones de Los Ángeles.